En esta oportunidad vamos a compartir el sistema de alarma de marca DSC, los comandos asterisco 5, asterisco 6 y asterisco 7. Un agradecimiento a Mundo Digital que es el que nos ha facilitado esta información para compartir con ustedes. Si están interesados en aprender sobre este tema, se pueden inscribir ya que ellos ofrecen los servicios de forma online. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, cualquier venta o asesoría me pueden comunicar. Retornando al tema, nosotros tenemos el cerebro del sistema de alarma y nosotros vamos a conversar para qué me sirve o cómo puedo hacer útil. La opción asterisco 5, asterisco 6 y asterisco 7. El asterisco 5 lo vamos a hacer para creación de usuarios, modificar, eliminar, etcétera. El asterisco 6 vamos a configurar fecha y hora y algo que me gustó que es el auto armado. El auto armado consiste en que yo puedo programar en una hora determinada se me activen las alarmas. Por ejemplo, yo necesito o me interesa es que a partir de las 12 de la noche se activen en forma automática las alarmas y no estar yo pendiente de activar la alarma. Prueba de dispositivos en salida. Puedo hacer un mapeo, una muestra para ver si está funcionando bien la sirena. Asterisco 7 ejecuta los dispositivos de salida. Por ejemplo, necesito es activar la alarma. La sirena va a activar la sirena. Entonces yo puedo ejecutar con el código asterisco 7. El asterisco 5 que es programar el código de acceso de armar y desarmar el sistema. Los códigos hay códigos que ya vienen reservados. Ya vienen reservados. El código 40 es un código maestro que no se lo puede ni borrar ni se lo puede ni se lo puede cambiar en sí como el código. Tenemos del 1 al 32 son códigos de uso general. Este código va a estar asociado en este caso al código de acceso. Entonces tenemos el usuario 1, la contraseña 20-30. El código de acceso 3, la 12-12. Así sucesivamente. El 33 y 34 son dos códigos de coacción. Significa que tú al presionar cualquiera de esos dos códigos de acceso se va a enviar una llamada silenciosa. El 41 y el 32, código de supresión. Normalmente podemos colocar de 4 a 6 caracteres o dígitos para activar o relacionar entre el código de acceso y el código del usuario. Podemos configurar 32 usuarios. Por ejemplo, voy a crear un usuario. ¿Cuáles serían los pasos? Recordemos que esta es una función que necesitamos enviarle datos. Él lo va a procesar y me retorna una respuesta. Entonces, primero sería asterisco 5. Con asterisco 5 es aquel que voy a indicar que voy a utilizar las opciones de usuario. Ingreso con el usuario maestro 1, 2, 3, 4. En la siguiente lámina voy a indicar cómo cambiar el código del usuario maestro. Va a dar parte del proceso. Ingreso en este caso 01. Voy a poner código del usuario. Voy a crear el código 01 y código de acceso 1212. Puedo poner 2020, el número que tú deseas, pero de cuatro dígitos. Dependiendo del modelo puede poner cuatro o seis dígitos. Y finalmente salgo con el numeral. Con eso salgo. Voy a crear usuario asterisco 5. Coloco el código maestro 1, 2, 3, 4. Ingreso el cual es el código de usuario 01. Porque recordemos que yo no puedo utilizar el 40. Puedo utilizar del 01 hasta el 32. Es importante mencionar que si eso cuando estás hablando de usuarios tienen que ser dos, dos dígitos. 01, 02. Así tienes que tipearlo. No puedes poner el número 1. Pones el que está relacionado, el código del usuario con el código de acceso. Y finalmente le presionas el numeral para poder salir. Para modificar es exactamente igual asterisco 5. Código maestro. Ingresas en este caso el código del usuario y se sobre escribe en la memoria de PRON. Y le pones salir con el numeral. Vas a modificar el maestro. Recordemos que el maestro por default es el código 40. Código del usuario. Código del usuario y código del acceso es en este caso 1, 2, 3, 4. Lo voy a modificar por 50 y 50. Ingreso 5. Código maestro. Pongo 40. 40 significa que voy a aceptar dentro de su listado, dentro de su listado, el código de usuario 40. Que es un código reservado. Es reservado. El que voy a ir modificando es el código de acceso. Pongo 50 y 50, asterisco y con eso yo salgo. Para que sepas que el proceso está haciéndose de forma correcta, si pita tres veces en etapa de proceso, significa que el cambio ha sido correcto. Borrar usuario. De igual forma, asterisco 5. Código del usuario maestro. Código del usuario. No dice que pongas 40. Código, el código, la clave, la contraseña de ese usuario. Llamémoslo así. Procesos. Pongo 01. Recordemos que va 01. Y finalmente le pongo asterisco. Bien. Asterisco 6. Asterisco 6. Es para configurar fecha y hora. Normalmente en el sistema lo podemos encontrar que no esté en hora y fecha. Si nosotros queremos que la alarma se active de forma automática todos los días en una hora determinada, tiene que estar correctamente puesta o colocada lo que es fecha y hora. Para que funcione muy bien el auto armado. Y también nos va a permitir el código 6 verificar si los dispositivos de salida, un strobo o una sirena, están funcionando. Recordemos que en el video anterior utilizamos el comando asterisco número 2 para que verifique el estado del sistema. Entonces cuando es fecha y hora, de igual forma se mantiene el estándar. Asterisco 6. Código del usuario maestro. Voy a la parte del proceso. Escojo 1. 1 es para fecha y hora. 1 es para fecha y hora. 2 es para auto armado. Me adelanto un poquito. 3 es para la hora del auto armado. 4 es para el estado de dispositivo de salida. Esa es la diferencia que va a encontrar en este asterisco número 6. Pongo fecha y hora y cojo 1. Que significa ya mismo la opción 1. Asterisco 6. Código del usuario maestro. Va a afectar el 1. El único significa que voy a ingresar hora. Va a ingresar lo que viene a ser la hora y los minutos 11 y 18. Y la siguiente, después que ingresa hora, minuto, espero un momento e ingreso la fecha que va en formato mes, día y año. Solamente de dos caracteres, mes, día y año. Y presiono salir. Recordemos que el signo numeral es para salir. Es como que tuvieras en Word. Perdón, haciendo carpetas. Y vas a salir a la carpeta anterior. Y vas a salir a la anterior. Con esta opción, yo salgo del proceso haciendo una sola... Presionando una sola vez el numeral. Si yo quiero salir de la opción número 6, presiono otra vez el numeral. Habilitar el auto armado. Yo ya lo tengo configurado la fecha y la hora del sistema. Quiero habilitarlo. Una cosa es habilitarlo. Y otra cosa es definir la hora en que él va a activarse. Asterisco 6. Código del usuario maestro. Escojo el 2. La opción 2. Entonces, la opción 1 va a ser para fecha y hora. El 2 va a ser para habilitar el auto armado. Y en esta oportunidad, pongo igual hora, minutos y pongo mes, día y año. Mes, día y año. Y presiono salir. Ya está habilitado. Pero todavía no está activo. Para poderlo activar, asterisco 6. Presiono el código del usuario maestro. Pongo el 3. Y simplemente lo que voy a decir es aquí es hora y minutos. Estoy diciendo que a las 7 y 42 se me va a activar todos los días la alarma de forma automática. De forma manual tengo que desactivarla. Quiere decir que me voy de viaje o quiero que todas las noches se me prendan a las 12 de la noche o a las 11 de la noche la alarma de forma automática. Recordemos que el numeral es para salir. Como estoy en la subcarpeta, tengo que salir a la subcarpeta anterior, hago con un signo de numeral y salgo al origen. Esto viene a ser como en programación que se llama las migas de pan, para poder avanzarlo. Estado de dispositivos de salida. Voy a hacer un chequeo que estén buenos los puertos de salida, como en los DVR. Voy a ver si activa la sirena o el strokebook. Asterisco 6. Coloco el usuario maestro. Presiono 4. Ya se me debe de activar la sirena o el strokebook. Y presiono dos veces numeral para poder salir de procesos y de entrada. El comando número 7. Yo quiero activar la sirena a través del comando. Tengo una urgencia. Quiero activar la sirena. Lo que voy a hacer simplemente es poner asterisco 7.1 y el código del administrador, del maestro. Bueno, espero que te haya parecido interesante este pequeño video. Saludos de Guayaquil, Ecuador.